Uy, qué lindo. Ya, perdón. No, no, no. Llegó el bebé. Perdón. ¿Qué es esto? Perdón, perdón. Hola, Macedo, ¿cómo te va? Bien, perdón. La enfermera es la nurse. ¿La qué? La nurse. Yo lo estoy cuidando al bebé ahora en este momento. Ya nació el hijo de Prada y Lourdes. ¿Cómo se llama? Pipo. Pipo. Pero perdón, mueve las patitas, Pipo. Lo tengo tapado porque acá hace mucho frío. ¿Querés que lo está bien? Claro, hace frío, pero pobrecito, pero mueve las patitas. Mirá qué lindo. Ay, mi amor. O sea, de chiquitito le gusta la danza. Ay, no, salió el baño. Pero se nota que le gusta la danza, pero mirá las patitas. Te mueven las manitos también. ¿Las manitos también? Se está abogando por eso. Ah, no sabía que habla. Acabo de escuchar. ¿Habla? Es un bebé índigo. O sea, nació hablando. Ah, nació hablando. El jardín, pin, pin. ¡Canta el tema de Lourdes! ¡Ostras! Dios mío. Ah, perdón, canta el tema de la mamá. Porque Lourdes cuando estaba embarazada se ponía los auriculares en la pancita y le ponía su cancioncita y él se quedaba tranquilito, tranquilito. ¿Cómo es? El jardín, pin, pin, pin. ¡Cuánto que me abrigaré! ¡Tiene buena voz! Pero qué lindo. Bueno, vamos a conocer entonces al hijo. ¿Querés que lo destapemos? Sí, se llama Pipo. Que los chicos en la casa se tapen los ojos. No, es igual a quién. Eso le iba a preguntar. ¿A quién se parece? ¿A los rasgos de quién tiene? Más Pradita, más Lourdes. Pin, pin, pin. Bueno. Ahora va, ahora va, ahora va, mi amor. Ahora va. Le tocaste la entrepierna, cecita. Es como el padre, ¿eh? Ah, no, también. ¿Como el padre? Ah, lo largás acá entre la bailarina y no te deja una, ¿eh? Esa vida. Sale al papi. Bueno, qué lindo. Vamos a conocer entonces al hijo de Prada. ¿Estás chequeado? No puedo respirar. ¿Qué pasa, Marcelo? Bueno, en un minuto, pero qué carácter tiene, grita. ¿A qué se parece, Marcelo? Señores, el hijo de Pablo Prada y Lourdes Sánchez es presentado por... Un minuto de tía de presentación, ¿ok? Sí. ¡Habla! ¡Perfecto, Marcelo! Hasta entiende los códigos del programa, es increíble. El padre lo tiene como el loco. Pregúntale cualquier cosa, él te responde, te responde todo. ¿Te responde cualquier cosa? Muy bien. ¿Quién le ha hecho? ¿Cuál es la pareja que bailó? ¿Quién bailó antes que Lourdes? Eh, la... ¿Quién? Sabiales. Muy bien. ¡Qué le ha hecho! ¡Qué buena que está Juanita! Bueno, perfecto, señores. Presenta a esta pareja, Subway. Subway. Los amigos de Subway con una propuesta mucho más rica. Hoy el chef Carnaghi, muy bien, nos trajo el sap de carne y queso. Una combinación perfecta entre la más rica carne con una salsa deliciosa y el más sabroso queso derretido. ¡Qué rico, Marcelo! Tiene que probarlo. Sí, claro. Es calentito, crujiente, retentador, una opción muy premium y lo querés exactamente a tu gusto. Hacelo así. Elegí tu pan de 15 o 30 centímetros, decoralo con muchos vegetales y dale tu toque personal con la salsa que más te guste. El sap de carne y queso, ahora mucho más rico. Hacé como el chef Carnaghi. Muy bien. ¡Qué rico! Atención, por la tentación, solo en Subway. Subway presenta, atención, vamos a conocer al hijo de Lil. ¿Quién es un sanguchito de sanguén? No, quiero una bailarina. Bueno, bueno, señores, atención. Vamos a conocer entonces a Pipo, el hijo del Chato Prada y Lourdes Sánchez. ¿Cómo es su nombre? El mío, Tete. Yo le limo las uñas, yo le hago las uñas. Ah, le hacen las uñas a Lourdes. Tengo las limas, tengo esta, esta. ¿Querés que te firme las uñas vos? Sí, pero son gigantes. No, no, tengo esta también para vos. No, pero... Pero para cortar barro te parece eso. Claro. Bueno, vamos a presentar, atención, qué lindo, el momento donde vamos a conocer al hijo. Fijate a quién se parece. Atención, a ver. ¿A quién es parecido? ¿A quién se parece, Marcelo? ¿Qué pasó, Marcelo? Pero no se enoje, ¿qué pasó? ¡Me está muriendo, está tranquilo! Bueno, bueno. No se enoje, está... ¿Cuántos días tiene? ¿Cuántos días? Cuatro horas tengo. Cuatro horas y hablan. Es índigo, es índigo. Es índigo, es un niño índigo. Un bebé índigo. Bueno, a ver, vamos a conocer a Pipo, el hijo del Chato y de Lourdes. A ver. ¡Es igual! Pero no le pegue, no le pegue al niño. Es Vicente Billoni. Pero no le pegue, no llores, no lo... No le pegue, no le va a pegar. No le va a pegar. Pea, querosa. Pea, güiga. Está mamá ahí, está mamá ahí. ¿Qué se siente tenerla mamá ahí? Nueve meses embarazada y ni se enteró, no se entera de nada. Llega tarde a todo, Marcelo. Qué lindo cantás. Ni se te ocurra producirla. No, no, está bien, no. Muy bien, ¿y baila como mamá? Mamá no, como mamá. Vas a arruinar una generación de bebés. No, por... Pero, ¿y a papá? ¿Qué opinas de papá? A ver, ya... ¡Vamos ahí, coi! ¡Papá! ¡Vamos de jodas, papá! Pero, papá, está mamá acá. ¡Tiene ideas, papá! Él vive acá, papá. Nunca me vio, ni se enteró que estaba yo. Bueno, bueno. Ya nací, papá. Bueno, bueno, bueno. Tranquilo, tranquilo. Así, mirá. Vení, acércate. Nueve meses sentí esto. Ni se enteró que estaba embarazada. ¡Papá! Ni se enteró. Acá, papá, estamos embarazadas. Estaba... Tranquilo, tranquilo. Está loco. No entiende nada, mamá. No entiende. Tiene menos luces que purma marca, mamá. Bueno, está bien. ¿Por qué no lo deja a un costadito así la ve a mamá como va a bailar? Porque va a bailar, mamá. Va a bailar, mamá sabe bailar. Porque no va con papá al control. Sí, voy con... Mamá, no cantes más, mamá. Ahí está solita. Fue la primera que me vino a ver a la nocería. Hoy vino y dijo, vengo a ver al bebé. ¿Qué bebe? Un coñac. No, no, ella me trajo salomones de canje. Salomones me trajo de canje, chupete. ¿Pepsi? Pepsi, chupete, comida para perro. Sí, de todo. Lo voy muy bien. ¿Va a ir con papá al control? Sí, mamá. Era un horno a leña, un horno de barro. Y se puso a mirarlo y decía, ¿cómo creció la tortuga? No entiende nada. ¿Por qué no lo llevan a... Pipo, lo vamos a dejar ahí con papá, ¿eh? ¿Es deficiente la bailarina? No, no, sívenlo al control, por favor. Es que tiene que bailar, mamá. ¿Dónde está la bailarina? Bueno, no, está bien. Pero tranquilo, tranquilo. Por favor, señores, guarda por aquí. Porque vamos.